ya para empezar en esta ocasión le voy a presentar este bot llamado autodelet para nuestro servidor de discord tiene la función de eliminar los mensajes de texto en los canales de texto dependiendo si es por tiempo o por cantidad de mensajes escritos ok para obtener este bot en nuestro servidor ciertamente hay que invitarlo utilizando el enlace que les voy a dejar en la descripción del vídeo que le puede llevar a esta página ciertamente a la página de discord donde aparecen todos los bots y lo tenemos que invitar dándole aquí invitar y nos aparecerá esto seleccionamos el servidor donde vamos a invitar le damos continuar el único permiso que requiere en la gestión de mensajes eso es muy bueno y ya teniéndolo invitado y en nuestro servidor en este caso ya lo tengo aquí en mi servidor de prueba para configurar es muy sencillo seleccionamos el canal donde vayamos configurado para que elimine cada cierto tiempo los mensajes en este caso yo lo recomiendo principalmente en un canal de comandos o en un canal en específico vamos a decir en mi ejemplo es el canal de los comandos y lo único que tengo es que mencionarlo lo voy a mencionar colocó set y en este caso quiero que sean cada cinco mensajes se eliminen se vayan eliminando ok entonces yo pongo uno dos tres cuatro cinco ya van a ver en el sexto se va a eliminar el uno si yo pongo un 7 se va eliminando un 8 un 9 y se va eliminando o sea el canal de texto va a estar un poco más limpio yo también lo puedo configurar de la misma manera lo menciono no tiene un prefijo en realidad tienes que mencionar colocó set y colocó puede ser 30 minutos 30 m y él va cada 30 minutos va a estar eliminando los mensajes que se estén publicando tiene la opción por tiempo o por cantidad mensaje en el caso del tiempo son hasta 24 horas 24 horas y en el caso de los mensajes puede ser hasta 100 mensajes adicionalmente para desactivar lo tienes que colocar tienes que mencionarlo si lo quieres desactivar en el canal que lo activa perfectamente tienes que colocar set 0 0 y ya con eso ya está deshabitado y ya pueden seguir escribiendo continuamente pero vamos a activar de nuevo lo menciono 5 ok voy a eliminar todo todo voy a eliminar todo para que vean que si yo propongo 1 2 pues ese es un 2 vamos a decir que es un 2 2 3 4 5 6 7 ahí va a ir y mirándome 8 porque solamente permite 5 mensajes en el canal de texto y ya con eso sería todo lo que tengo que explicar de este box y me voy a despidiendo chao ya para finalizar el vídeo les voy a recomendar que pasen por alguna de las redes sociales mío como sería la de facebook y la de twitter y les voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace para que puedan unirse a mi disco donde puedan comentar hablar conmigo y pasar el dato y adicionalmente les voy a dejar un enlace para que puedan pasar por alguna de estas tiendas donde podamos conseguir productos digitales o licencias digitales a bajo costo como sería una licencia de windows 10 a un costo citamente de menos de 20 dólares exactamente y para finalizar por favor suscríbanse den un like comenten y compartan el vídeo de que vieron hoy nos vemos y en el vídeo de la lifecycle Gracias por ver el video.